Si en otras provincias del país ha disminuido el interés por adquirir cocinas de inducción, en el caso de Loja, según la presidenta ejecutiva de la ERSA, esto no se habría dado. Sí es real que se han extendido las metas, es decir, antes teníamos metas hasta el 2018, luego hasta el 2020 y ahora tenemos unas metas alargadas hasta el 2023. Por lo tanto, existe un proceso voluntario. La afirmación de la funcionaria la corrobora con datos que dice son incontrastables. Tenemos alrededor de 13.309 clientes, es decir, usuarios residenciales, que ya están cocinando con inducción dentro del área de concesión de la ERSA y esto es a su vez con incentivo tarifario. También recuerda que desde 2015 se está vendiendo directamente en la empresa eléctrica estas cocinas. Tenemos un resultado de venta directa de 4.800 cocinas, más un canje del bono de desarrollo humano, de los clientes del bono de desarrollo humano, que son un total de 800 clientes. La demanda confirma y sostenida, se venden aproximadamente en la empresa eléctrica 150 de estos electrodomésticos por mes. Las que mayor salida tienen son las cocinas con horno, más bien hoy estamos un poco, cabe destacar y reconocer que estamos desprovistos del stock, se nos ha terminado el stock de cocinas con horno, estamos con un stock solamente de encimeras, sin embargo las cocinas con horno son las de mayor salida. Hasta ahora señala no existe posibilidad cercana de que se retire el incentivo tarifario por el consumo de estas cocinas. Lo tiene vigente hasta que se nos diga lo contrario, de acuerdo a la línea de nuestro Ministerio Rector, por el momento el incentivo tarifario continúa per se a todos los clientes de cocinas de inducción, es 80 kilovatios hora a mes y eso pues se justifica en función de la utilización de la cocina. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.